No estás harto de todas las publicidades que te dicen que tienes que invertir Tienes que invertir Tienes que invertir Tienes que invertir Pero nadie te dice cómo Pues bienvenido, en este canal de YouTube aprenderás desde cero Cómo iniciar de manera profesional en el mundo del trading Con diferentes contenidos, desde revisiones de broker, estrategias Algunas las practicamos en vivo con los backtesting Si quieres aprender, solo suscríbete y empieza desde ya